Personas sin acta de nacimiento que deseen obtener un extracto de la misma y de escasos recursos podrán participar en la campaña que pondrá en marcha el registro civil en unos 15 días y hasta el mes de diciembre. Nuevamente seguimos invitando a la gente que venga a registrar niños de 0 a 3 años, que obviamente no hayan registrado en ningún otro lugar, que necesiten su acta de nacimiento para algún apoyo de índole social, para inscriberlos a la escuela, a la guardería. Bueno, es indispensable el acta de nacimiento, bueno el registro de nacimiento y ahora es cuando hay que aprovechar ya que se abrió esta campaña por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y el municipio de Atlixco. También gente que ya está registrada aquí en Atlixco, aquí en la cabecera, pero que por alguna razón no encuentra su acta, la tiene rota, la tiene manchada, pues también haremos campaña para renovarla. El oficial del registro civil explicó que esta campaña culminará en diciembre de 2013, por lo que algunos de los requisitos son los siguientes. Los requisitos de siempre para el caso de reposición de actas de nacimiento, ahora llamados extractos, es copia de su acta anterior o PURP, cualquiera de las dos cosas. Y en el caso de niños, el registro de nacimiento del niño, acta de nacimiento de los papás o de matrimonio y copia de dos testigos, copia de la credencial de dos testigos. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias.